En la descripción tenéis un enlace a G2A donde podéis comprar juegos a un precio bastante económico. Muy buenas peña, en el anterior episodio empezamos a hacer la campaña de los cazadores de demonios donde conseguimos la primera arma artefacto, venganza concretamente, y empezamos a conseguir ya establecernos en una serie de clase que era el martillo vil. En este episodio vamos a continuar con esta campaña de los cazadores de demonios que tanto nos interesa. Primero que nada obtendremos rápidamente, la verdad es que es una serie de misiones bastante rápidas, que son la obtención de la segunda arma artefacto, concretamente la de tanque, la de venganza, y continuaremos con la campaña también de los cazadores de demonios que, sinceramente, se vuelve cada vez más y más interesante. Venga, dentro vídeo. Mirad que se nota que el cazador de demonios es la clase más popular en esta expansión, la serie de clases siempre a tope de cazadores de demonios, señores. Y es que encima es bonita, ¿eh? Con el tema este de los planetas, que por cierto, ahí está la tía esta que matamos, Tirana, que no sé si lo dije ya porque como los capítulos anteriores que habréis visto de la campaña de los cazadores de demonios los grabé hace bastantes meses, y por cierto, me he dado cuenta de algo que no me gusta, que sí que se podía hacer en la beta y ahora no se puede. El tema de bajar a Mardum, fijaos, ¿veis? Viene aquí la montura esta y me vuelve a la serie de clase. Esto no me gusta porque, por ejemplo, al igual como me gusta decir que en los monjes no solamente accedemos a la isla errante, sino que también podemos acceder a toda la zona, ¿me entendéis? No solamente a la zona donde sería la serie de clase. Pensaba que aquí con los cazadores de demonios también podríamos bajar del martillo vil y tener todo Mardum para nosotros. Pues parece que no, que dijeron, pues no, vamos a limitarlo y que solamente puedan estar aquí. Que no me gusta, la verdad es que eso no me gusta. También os digo que en la beta, que sí que se podía bajar, yo bajé varias veces y no había nada. O sea, no había ningún mob, ni había absolutamente nada. Estaba el mapa completamente vacío. Bueno, peña, quedamos a empezar ahora la siguiente ronda de armas de facto de cazadores de demonios. Que venimos de los druida que tenían cuatro armas de artefacto, pero los cazadores de demonios, mira, de la clase que más tiene a la clase que menos tiene. Que solamente tiene dos armas de artefacto y, bueno, hemos visto la de EPS y ahora toca ver la de tanque. Bueno gente, pues venga, vamos a por venganza, que es el arma de artefacto que tenemos con el cazador de demonios. Bueno, mentira, son las hojas de guerra al drachi, ¿eh? Venganza es la especialización. Pero bueno, dice lo siguiente. Bueno, recordad que ya lo dije en la beta, simplemente el tema de los aldrachis a raza nunca se ha visto dentro de World of Warcraft. No sabemos absolutamente nada de ella, solamente eso, que en principio es una raza que ya se ha extinguido. O bueno, o que igual no, pero que nunca hemos visto que debe ser una raza de otro planeta. Muy bien, pues ahora Altruis el Sufridor nos dice lo siguiente. Caria Almavil fue una estudiante brillante y una traidora de la legión. Con su traición obtuvo las hojas de guerra al drachi, las hojas desgarradoras de almas del mayor campeón de los aldrachi. Dicen que solo cayó ante el mismísimo Sargeras. Enviamos a un pequeño escuadrón en busca de Caria, pero desde entonces no hemos sabido nada de ellos. Jace tiene a un comunicador de la legión que cree que podemos usar para contactar con ellos. Solo necesitamos una fuente de alimentación. Podría ser, a ver si Khadgar tiene algo que podamos usar. Me temo que nuestros aliados son escasos. Venga, parece que Khadgar es la navaja multiusos de Legion. Siempre que pasa algo tenemos que recurrir a él. Porque claro, es el puto crack. Venga, vamos a dar a la ampeña. Me paso, eh. Me paso con que Khadgar lo alabo al evansiado. Como Palme en Legion, no sé qué de... Dejo YouTube. Consejeros, aquí está la respuesta a todos nuestros problemas. Me alegra verte de nuevo. Si puedo hacer algo para ayudarte a enfrentarte a la legión, dímelo. ¿Un comunicador de la legión? Hmm... Khadgar hace una pausa para pensar un momento. ¿Sabes qué? Creo que tengo algo arriba en mi arcón que es justo lo que necesitas. Lo que yo os diga. Navaja multiusos. ¿A dónde vayas? Tengo justo lo que necesitamos. Sígueme. Espera un momento. Me temo que soy un poco desordenado. A ver... Hmm... ¡No! ¿Cristales Apexis? No, no. Eso no sirve para nada. Hmm... Debo haberla puesto por aquí. Poder arcano. Hmm... ¿Fragmentos del alma? No, eso no es... ¡Ajá! ¡Aquí está! Un alma cristalizada. Esto debería servir. ¿Te importaría cogerla? Estos cristales suelen tener efectos adversos en criaturas no demoníacas. Muy bien, pues vamos a pillarla. Aquí está alma cristalizada. ¿Le entregamos la misión a Khadgar? Siempre me alegra poder ayudar a un amigo. No tienes que darme las gracias. Solo prométeme que no vas a volar nada por los aires en la ciudad. Nuestras facturas por reparaciones ya son astronómicas. La energía de esa alma cristalizada debería bastar para que establezcas contacto con tus aliados. Pero debo aconsejarte cautela, Bert. Si este dispositivo pertenecía a la Legión, nunca se sabe quién de sus creadores podría estar escuchando tus mensajes. Seguro que tus aliados esperan ansiosos tu regreso. Ten cuidado, estás lidiando con una magia que hasta Illidan consideraría peligrosa. Muy bien. Entonces ya sabemos que tenemos aquí en nuestro poder un objeto bastante peligroso, bastante volátil. Así que venga, vamos a entregarle la misión a no sé quién, a Jace. Y me imagino que iniciar la recuperación de esas hojas de guerra al Drachi. Pues nada, aquí tenemos a Jace, teje oscuro. ¿El Chimago tenía algo de utilidad? Jace mira el alma cristalizada. Sí, eso servirá. Libera su energía para activar el comunicador. Ya debería estar configurado para contactar con Alari y sus tropas. Si Karia está ahí fuera, la encontraremos y la haremos sufrir por sus transgresiones. Muerte a la Legión. Bien, utilizamos el comunicador. 3, 2, 1 y va. Alari, informa. ¿Has dado con las hojas de guerra? Sí, Karia. Costa abrupta. Mucha resistencia. ¡Maldición! ¡Allá voy! Sabemos dónde se encuentran. Tendrá que bastar. Lord Illidan conoce el camino. Recuerden, no hay nada más importante que destruir a la Legión. Parece que Altruis tiene una idea. Vamos a ver qué nos dice. Karia se halla en el mismo corazón del territorio de la Legión. Descubrirán nuestras tropas de inmediato si intentamos lanzar un ataque a gran escala. No podemos permitirnos fracasar. Sin embargo, si vas tú solo, quizás puedas escabullirte sin que te detecten el tiempo suficiente para evitar al grueso del ejército de la Legión. Recuerda, Berth, no se trata de una misión de rescate. El poder de las hojas de guerra al Drachi podría cambiar las tornas de esta guerra a nuestro favor. Alari y sus hombres son prescindibles si fuese necesario. Caray, tú, prescindibles, dice. Si no te vuelvo, Frevien. Nada de piedad para Karia. Muy bien, pues, peña, vamos allá. A ver dónde nos dirigimos. Sulama parece que no, no sé. No me parece nada en el mapa. Me imagino que entraremos, correcto, a una zona instanciada. Parece que vamos a la zona también de... Sí, correcto. Esta es la misma zona instanciada en la que vamos para recuperar la crematoria en la obtención del mar de facto de los paladines Reprensión. No me jodas que va a Valmar. No, no me puede ser porque Alari está viva en las misiones. La me dio por muerta. ¡Estúpida! Mis heridas son graves. Tendrás que adelantarte sin mí. Me reuniré contigo en cuanto pueda. Muy bien, pues, vamos a ir avanzando. ¡Ey, cuidado! Me había parecido oír a un insecto merodeando por donde no debía. ¡Si acerca un guardia apocalíptico! ¡Reduciré este cañón a cenizas si es necesario! ¡Sahera! ¡Tarar! ¡Se acercan! ¡No me falléis! ¿Ves esos cadáveres? ¡Les han arrancado el alma del cuerpo! ¡Entramos en fase 4! ¿A qué huele? ¿El Idari? ¡Garia debe completar su misión! ¡Nada de interrupciones! ¡Menudo bicho, sabéis! ¡Menudo bicho! ¡Vamos aquí en gala! ¡Vamos! ¡Deliciosa carne élfica! ¡Pobre no! ¡Solo se espera la muerte! ¡No puedo dar estos infernales yo sola! ¡Me han dado! ¡Somos el aún! ¡Lo sacrificaremos todo por las hojas de guerra! ¡Buscaré cómo salir de aquí! ¡Karia es toda tuya! Parece que el Idari nos deja porque está herida. Tenemos que continuar nosotros a solas para recuperar estas hojas. ¿Cómo aparecerá utilizando esto? El ritual está casi listo. ¡Detened los gusanos! ¡Todas las almas de la legión es solo el principio! ¡Mis hojas invocan poder del más allá! ¡Mis poder crece con cada alma! ¡Gobernaré este mundo! ¡Y todos los demás! ¡Siente el poder de los Aldragis! Muy bien, peña. Pues está ahí. Ahí está Kari Almavil justamente donde también dropeamos la crematoria. La gente que haya visto o que haya subido un paradín lo sabe. Que a ver cuándo yo consigo también subirme a mi paradín. Que tengo uno a los 20 y pico. 80 y... no sé si tengo... O al 90, no me acuerdo ya. Cuando lo dejé. Hace ya muchos años, la verdad. Pero sin duda ya os dije que el paradín justamente era una de las clases que más ganas tenía de hacer estas misiones. Así que igual es la próxima que veis. Venga, vamos a saltar y vamos a por Kari. Y ya por sus gujas, como no. ¡Uuubam! ¡Un destino! ¡Espera! ¡Esto pues le han lanzado! ¡Sí! Siento como flaquea tu boli... ¡Ves! Que Yeden ofrece un poder que Illidan jamás podría ofrecer. ¡Me haré con tu alma! ¡Aunque tenga que arrancarla de tu cadáver! ¡Volveré! ¡Aaah! ¡Nacé! Bien, pues ya está, Peña. Ha muerto. Y como no, las armas aparecen ahí arriba. No tiene mucho sentido, ¿no? Pero bueno. Aquí tenemos, señores, el arma artefacto de los... ...Cazadores de Demonios Venganza. Cazadores de Demonios Tanque. Miradlas, que chulas que están. Venga, vamos a por ellas. Has luchado bien. Pero se acercan refuerzos de la Legión. ¡Debemos partir! Venga, Peña, pues vámonos. Buah, mirad esto qué bien que se ve, ¿eh? Pues nada, ya estamos de regreso en Dalaran. Y vamos a volver a la serie de clase de los Cazadores de Demonios para, me imagino, que terminar y completar la misión. Allá vamos. Cómo me mola hacer esto, ¿eh? Pues ya estamos aquí, le entregamos la misión a Corva, sangre de espina, y dice... ¿Qué hay de los otros? ¿Han...? Ya veo. Han dado su vida por una buena causa. Recuerda mis palabras. Las hojas de guerra cambiarán el curso de esta guerra. Y aquí ya tenemos las misiones del arma artefacto completa, Peña. Venga, ¿continuamos con la campaña de los Cazadores de Demonios? ¿O qué? Ahí estás. Tengo algo que decirte. Pues nada, Peña, estoy aquí en Dalaran, y de repente se me aparece la señora Asha Cantocorvino, otra cazadora de demonios, que nos da una misión para continuar con la campaña de los Cazadores de Demonios, con la historia principal. Y a ver qué nos dice. Dice, Verde, el señor de la batalla Gardoon me ha enviado en tu busca. Dice que necesita tu ayuda con un asunto muy importante. Solicita tu presencia en el Martillo Vil lo antes posible. El señor de la batalla Gardoon dijo que era un asunto de máxima importancia. Quiere que regreses al Martillo Vil en cuanto puedas. Pues nada, si es de máxima importancia tendremos que ir ya mismo, ¿no? Venga, vamos para allá. Aquí tenemos el señor de la batalla Gardoon. Gardoon, no sé cómo se pronuncia esto. Gardoon será... A ver, a ver qué nos dice este tábido. Dice, Comandante, me alegro de que Asha te haya encontrado tan rápido. Hay un asunto importante que requiere tu atención lo antes posible. La madre matriarca, Lady Sceno, y yo te hemos observado junto al resto de los Ividari. En cierto modo tenemos una visión externa de las cosas, lo que nos confiere cierto grado de objetividad. Esto nos ha llevado a una recomendación unánime. Debes empezar a reclutar campeones para evitar la disgregación de los Ividari. Estos exaltados te ayudarán a proyectar tu poder más allá de los confines del Martillo Vil. Te aconsejamos, sin duda, que las primeras opciones sean Altruis y Asha. Muy bien, entonces tenemos que interactuar con Altruis y con Asha. Me imagino que será para conseguirlas como seguidoras, las primeras seguidoras de los Cazadores de Demonios, me imagino, ¿eh? A ver, vamos a probar con Asha. Ahora, correcto, dice, ¿y eres que me una a tu elenco de campeones? Asha se toma un momento para valorar tu propuesta. Acepto, pero con una condición, que me pongas a hacer trabajo de campo. Aquí en el Martillo Vil soy útil, pero mis talentos se aprovecharían mejor en Azeroth. Aparte de eso, supongo que el plan aún consiste en hacer claudicar a la Legión Ardiente, ¿no? Venga, le aceptamos. Gracias, no te defraudaré. Pues espero que no lo hagas, Asha, si no te mando... te mando al LOL. Y ahora pillamos a Altruis el sufridor. Me honras, Verd. Seré tu campeón y mano derecha. ¿Cómo decir que no? Acabamos de empezar a cambiar el modus operandi de los Illidari, pero ya has realizado grandes logros. Si la Legión Ardiente ha de caer, que sea mediante el trabajo conjunto de todos los implicados, y no solo cosa de los Illidari. No debemos acabar sobre los restos humeantes de un mundo que hayamos destrozado sin miramientos en nuestro empeño por salvarlo. Muy bien dicho, Altruis. No te rindas ante el poder de la ley. Es un honor. Y ahora le entregamos la misión a la señorita Corvas. Has elegido a tus dos primeros campeones. Nos esperan grandes cosas, Verd. Corvas murmulla algo entre dientes sobre no contarse entre ellos. También quiere ser una seguidora, ¿no? Tranquila, Corvas. Yo por mí quiero que lo seas, pero me imagino que hasta que el juego no me deje, pues no podrás serlo. Venga, completar. El señor de la batalla, Gardon, se ha ofrecido a reclutar más guerreros távidos para la causa. Muy bien. Solo necesita algunas cosas. Comentó algo sobre la herramienta adecuada para el trabajo, o algo así. Es hora de probar a tus nuevos campeones. Esta misión va a ser agotadora, seguro. Ten cuanto antes consiga a Gardon sus juguetes demoníacos. Antes tendremos a nuestros guerreros lengua de ceniza. Muy bien. Pues a ver, tenemos que enviar aquí... A Altruis. Muy bien, pues ya tenemos la misión completa. Simplemente era enviar a un seguidor. Dice, por lo menos vamos a ver algunas caras nuevas por aquí. Si es que lo que tienen los távidos se puede llamar cara. Corvas sonríe. Debemos aumentar nuestros efectivos. Confía en mí. Sé lo que me digo. El señor de la batalla, Gardon y sus guerreros, lengua de ceniza... Debemos aumentar nuestros efectivos. Confía en mí. Sé lo que me digo. El señor de la batalla, Gardon y sus guerreros, lengua de ceniza, son los mejores candidatos para hacerlo rápidamente. Ve y dile qué clase de távidos necesitamos entrenar. Gardon, ¿están listos los nuevos guerreros? ¿Está aquí Gardon? A ver qué nos dice. Vale, tenemos que reclutar guerreros. Venga, vamos a reclutar. Mira, y ahora saldrán aquí. ¿Veamos? Esta vez ha sido rápido, pero en adelante llevarán más tiempo reclutar a los lengua de ceniza. No pasa nada. De maravilla. Estos nuevos lengua de ceniza te aportarán la flexibilidad necesaria para posicionar correctamente a las tropas. Ahora nos dice. Velaz o Jaalba nos ha facilitado un extraño informe de exploración desde el acceso Yamarada Vil, en Asuna. El señor del terror, Razelik, el rapiñador ha vuelto. Y ahí no queda la cosa. A veces le da por matar a otros demonios mientras se hace llamar Loramus. Hasta donde sabemos, nuestro hermano cazador de demonios Loramus, Zalimedes, se sacrificó para derrotar a Razelik, que lo había poseído. Tus campeones y tus guerreros lengua de ceniza deben marchar a Asuna para descubrir qué está ocurriendo. ¿No de verdad es Loramus Zalimedes? Y si así es, ¿lo salvamos o acabamos con él? Cacho nombre, ¿sabéis? Loramus Zalimedes. Bueno, tenemos que enviar también a nuestros seguidores a hacer esta misión, que es de 4 horas, así que nada. Venga, vamos a enviarlos a todos y nos vemos dentro de 4 horas o más. Bueno, peña, pues ya tengo la misión completa, ya han pasado 4 horas y vamos a entregársela a Corvaz, que dice lo siguiente. Lo han traído de vuelta. Sí, es Loramus, pero está atrapado en el cuerpo del señor del terror, Razelik, el rapiñador. Hasta que confirmemos que no representa una amenaza, he ordenado mantenerlo abajo, en una de nuestras trampas para demonios. O sea, ¿que tenemos un cazador de demonios dentro del cuerpo de una acerreción? O sea, ¿eso va en serio? O sea, está al revés, ¿no? En lugar de que haya un Nazarecim dentro del cuerpo de un humanoide, está al revés, un cazador de demonios dentro de un Nazarecim. Esto es muy raro, ¿eh? A ver, completar. Corvaz nos dice ahora lo siguiente. Va a ser una gran ventaja contar de nuevo con Loramus, aunque sea atrapado en el cuerpo de Razelik. Y aunque el demonio tome el control de vez en cuando. Ha sido uno de nuestros cazadores de demonios más poderosos y ahora puede disponer de la sabiduría de un señor del terror. Debería compartir sus conocimientos con nosotros para aumentar nuestras posibilidades en esta guerra. Ten cuidado. Se pasa la mitad del tiempo amenazándonos en lengua demoníaca. Esto es muy raro, ¿eh? A ver, vamos a ver a ver qué pasa. Mirad, ¿es este de aquí? ¿Está aquí como en un altar? ¿En plan para que no pueda escapar? A ver, a ver, a ver. Saludos, Ver. Si queremos confianza mutua, creo que es necesaria una explicación. Sí, cuéntamelo todo, Loramus. ¿Por dónde podría empezar? Supongo que lo único importante fue la batalla que libré contra el demonio. Razelik el rapiñador fue un señor del terror al que se le había encomendado la conquista de las tierras devastadas. Viajé hasta allí para detenerlo, pero las cosas no salieron como había planeado. Finalmente fui poseído por el rapiñador y a su vez me sacrifiqué para que ambos muriéramos. Nuestras almas crearon atrapadas en una hoja encantada donde habríamos de luchar para toda la eternidad. La hoja fue destruida pasado algún tiempo. Nuestras almas escaparon para acabar sin remisión en el vacío abisal. No obstante, Razelik tiene un alma demoníaca muy poderosa, como ocurre en muchos señores del terror. Terminó formando un cuerpo nuevo. Se dice que solo se le puede matar para siempre en el vacío abisal. En este nuevo cuerpo, nuestras almas siguen entrelazadas en un conflicto eterno. Controla la situación casi en todo momento, aunque es una lucha constante. Los cazadores de demonios estamos acostumbrados a contener a los demonios interiores. Lo siguiente que supe fue que salimos del vacío abisal, ya que la región ardiente nos invocó para invadir a Zeroz. En el acceso y amar a David hice todo lo posible para detener sus esfuerzos. Ya conoces el final. Tu campeona vino a por mí y aquí me tienes. Estaré encantado de servirte si así lo decides. Dispongo de todos los conocimientos de Razelik. Déjame ayudarte en la guerra contra la legión. Madre mía, que ha hecho historia nos ha contado aquí el señor Loramus Zalímedes en un segundo. Madre mía, o sea, entonces, a ver si lo he entendido bien. El cazador de demonios se enfrentó a este señor del terror. El señor del terror lo poseyó porque, como sabéis, estas criaturas los recién poseen a los humanoides, o sea, a los seres vivos, para poderlos doblegar, ¿no? Controlar. Lo poseyó, pero el tío, como era un cazador de demonios y controlaba un poco su demonio interior, pudo controlar lo suficiente para suicidarse, para que no pudiera hacer nada con su cuerpo. Se suicidó, pero el alma del Nazarecim y la del cazador de demonios quedaron atrapados en una hoja. En una, sí, en una hoja, dice aquí, en una espada, me imagino, que luego se rompió, y al romperse, como es un demonio del Nazarecim este, viajó al vacío donde se recompuso, ¿no? Y claro, al estar unida al alma del cazador de demonios, también se recompuso el alma del cazador de demonios. Al recomponerse, pues, obviamente, vuelve a tener el cuerpo del Nazarecim, vuelve a estar vivo, pero como también está ligada el alma del cazador de demonios, y sabe controlar a un demonio, porque es un cazador de demonios, puede casi todo el tiempo controlarlo y mantener él en la situación, aunque dice que a veces, pues, no puede del todo. O sea, me parece una historia brutal, o sea, os lo digo en serio, para hacer una historia así, súper rápida, me parece brutal. Ah, y encima es el tío este, el Doramus, el que nos da las mejoras de la ciudadela, o sea, de la serie de clase. Pensaba que sería un personaje con más historia, pues bueno, no pasa nada. Es interesante, es interesante, y ya está, dejémoslo ahí. Bueno, pues ya tenemos la mejora de la serie de clase haciéndose, vamos a entregarle la misión a la señora madre matriarca Malevolencia, que nos dice lo siguiente, aparecen buenas noticias. Gracias a su aportación a la causa, nuestra fortaleza ha crecido enormemente. Aún así, no controla totalmente a Razelik, quizás sea mejor dejarlo en la trampa hasta que le encontremos un cuerpo nuevo, ¿no? Y si se pasa de la raya, tomaremos otras medidas. Bien, ahora nos da otra misión que dice lo siguiente. Me han llegado rumores de que vas a intentar contactar con el alma del demonio inmortal de Illidan en el vacío abisal. Vas a necesitar muchos objetos mágicos. Me he permitido el lujo de confeccionarte una lista, espero que te sirva de ayuda. Tenemos que repetir esto pronto. ¿Me ha llamado hermoso? ¡Hermosa! Bueno, peña, como veis, esto se pone interesante porque vamos a intentar contactar con el alma de Illidan en el vacío abisal. Como sabéis, estas misiones van antes de empezar, bueno, van durante la campaña de las Islas Abruptas, mientras subimos de nivel. Entonces, las misiones del Corazón de la Luz en principio van después de esto. Pero tampoco hemos visto absolutamente nada aún en esta serie de canal del Corazón de la Luz referente a Illidan actualmente. Porque hemos visto hasta la historia que nos cuenta del pasado, que nos repasa la historia de Illidan. Así que lo vais a ver de una forma ordenada súper perfecta. Porque antes veréis lo que pasa aquí en los Cazadores de Demonios y luego ya veremos qué nos cuenta las misiones del Corazón de la Luz. O sea, será increíble. Venga, vamos a empezar porque tenemos que ir enviando seguidores para que nos vayan consiguiendo objetos. Y nada, y a esperar. Mira, por ejemplo, ahora tengo que esperar una hora. Pues nada, una hora a esperar. Y poco a poco, pues iremos haciendo las misiones. Bueno, pues misión completa, peña. Se la entregamos a Corazón y a ver qué nos dice. ¿De verdad necesitamos todos estos ingredientes para contactar con el alma del maestro? ¿Ha llegado la hora de establecer contacto con el alma del maestro? ¡Sí, señores! ¡Sí, señores! Que se haya perdida en la expansión infinita del Vacío Abyssal. Por suerte, Mardum también lo está. Claro que sí, porque recordemos, Mardum está realmente en la gran oscuridad del más allá. Pero, como tuvo tantos demonios, está infestada por las energías del Vacío Abyssal. No es una tarea imposible, pero entraña una dificultad terrible. Incluso aquí, además de lo que nos ordenó reunir la madre matriarca, necesitamos mucha, pero mucha, mucha sangre demoníaca. Si no, la sangre de cualquier demonio de las islas abruptas servirá. Ojalá pudiera acompañarte. O sea, básicamente tendré que ir matando demonios e ir dropeando sangres viles hasta conseguir 100. Así que nada, peña. Pues, a esperar, a esperar a que lo consiga todo. Bueno, gente, pues lo vamos a dejar aquí dentro de aquí, de la cima del hype, ¿no? Estamos subiendo cada vez más dentro de esta serie de misiones de la campaña de los cazadores de demonios. Pues lo dejo aquí en la cumbre, poco antes de poder establecer esa primera conexión dentro de esta expansión con el señor Illidan Tempestira y de saber qué pasará después en esta campaña tan épica. No sé si el siguiente será ya el último episodio de esta campaña, no lo sé. Lo que sí que sé es que cada vez tengo más ganas de continuar viéndolo. Un me gusta si te ha gustado este episodio, suscríbete si quieres ver más vídeos de este estilo y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. Un saludo y adiós.